Hablamos con don David Saed, que representa la bodega que va a regar este maridaje con cocina riojana y por supuesto vino también de la tierra. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quería que me presentara los vinos que se van a presentar con estos días de la jornada de la Rioja y cómo van a maridar con estos platos. ¿Cómo se ha hecho el previo? Ya es algo que lo teníais muy pensado. Bueno, sí, pues llevamos unos días dándole vueltas a ver qué vino a poner y lo que hemos decidido al final es vamos a empezar con un blanquito que es de nuestra tierra, que es un blanco muy especial porque en Rioja lo habitual es viura y en este caso estamos hablando de Sauvignon Blanc y luego un rosado de tempranillo, un rosado fresco y afrutado para los entrantes. Y luego ya para los dos primeros platos que va a poner Santiago tomaremos edulis, nuestra crianza principal y luego ya en los segundos pasaremos al reserva de familia. Vale, entonces estos vinos con qué van ahí maridados, o sea, cada uno de los que nos has comentado antes, ¿con qué platos se van a acompañar? Bueno, esto Santiago lo explicaría mejor que yo, pero los entrantes para el blanco y el rosado vamos a tomar unos puerros naturales y un poco de chorizo picante. Entonces para eso va a ir muy bien el blanco y quizá para el chorizo también encajaría muy bien el edulis, el crianza. Y luego tenemos, de primero van las patatas a la Riojana, patatas con chorizo, que van muy bien con el crianza. Y luego de segundo vamos a tomar, a no recuerdo, chuletillas a la Riojana también, chorretillas al sarmiento. Y no recuerdo al segundo plato, pero bueno, con el reserva irán los dos muy bien. Bueno, hay personas que le gusta el tinto y desde que comienza hasta que termina es de tinto. Me imagino que habrá cada gusto, ¿verdad? El paladar también de cada uno podrá... Sí, lo que digo, el blanco y el rosado más que nada es casi la recepción y pasa muy bien con los puerros. Y luego ya pasamos a tinto, tanto crianza como reserva. Cuéntanos un poquito cómo se elaboran vuestros vinos, que son especiales y diferentes a otros vinos. Bueno, en Bodegas de Altanza yo creo que quizá la principal diferencia que tenemos es que dos tercios de la uva, o sea, más del 60% es propia. Entonces tenemos un viñedo muy importante y yo creo que ahí está la clave de nuestro éxito. Cuidamos mucho la uva, entonces en el momento en que la uva entra en la bodega ya tenemos la mitad del camino hecho. Y luego trabajamos sobre todo con barrica francesa, todas nuestras barricas son de roble francés. Y eso nos aporta una madera muy gustosa, muy rica y que permite la fruta, yo creo que la fruta es una característica en todos nuestros vinos, incluso en los reservas. ¿Cómo fue la cosecha de 2015? Bueno, 2015 todavía no está calificada, pero yo creo que va a ser excelente, por lo menos en el caso de Bodegas de Altanza es excelente. Fue casi ideal, fue muy abundante, ordenada, o sea, nos permitió ir cortando uva un poco siguiendo la maduración de las diferentes parcelas y con mucho color y acidez. La verdad es que muy contentos, ojalá se repita. Enhorabuena, y bueno, vamos a probar estos exquisitos vinos y la gastronomía de La Rioja, que según me ha comido Santiago, todo se ha traído de allí, las patatas y todo. Sí, sí, hemos traído a la cocinera también, Olga, que es la cocinera de la bodega, está aquí en Cocinas, trabajando con todo el equipo. Y hombre, yo diría también el maridaje yo creo fundamental es sobre todo con vuestra tierra y por supuesto con vuestra gente, que es una maravilla estar aquí, para nosotros es un lujo. Muy bien, muchas gracias.